A continuación, a presentar la información de hockey aquí en la radio. A oficia la información del hockey en Marca Deportiva Radio. Pro Hockey Show. Alem 3948. Local exclusivo Black en Mar del Plata. Bueno, ayer hablábamos con una de las integrantes del plantel campeón del regional de clubes A que se realizó en Mar del Plata, Andrea Pedeta, que es jugadora de Unión del Sur. Pero queríamos también completar un poco la información hablando con quienes llegaron a la final, quienes fueron finalistas y quienes han obtenido un muy buen subcampeonato en este mismo certamen, jugando como local y devolviendo a Trinity esos planos de protagonismo que tanto necesitaba también el club. Siempre son buenas sensaciones estar compitiendo en buen nivel y poder hacerlo hasta el final del torneo, hasta el último minuto como lo ha hecho Trinity. En este mismo certamen. Y tenemos del otro lado de la línea a la entrenadora, a Karina Pañuzat. Karina, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Te saluda Rodrigo Bebito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poquito, me gustaría empezar de atrás hacia adelante, ¿no? ¿Cómo llegó Trinity a este torneo? Porque si bien siempre este tipo de campeonatos son muy exigentes, el contexto al cual llegábamos desde la inactividad, desde la pandemia, desde la irregularidad también en el juego del torneo oficial, del torneo local, planteaban escenarios distintos, ¿no? En la previa del torneo. Sí, bueno, realmente fue todo un proceso complicado, todo el 2020 sin jugar. Un 2021 que empezamos con muy pocas jugadoras, con muchas bajas, por embarazos, por lesiones, porque dejaron de jugar, bueno, un poco lo que le ha pasado a muchos de los clubes, ¿no? Con muchas jugadoras que después de la pandemia como que les costó mucho retomar. Y bueno, en realidad fue un proceso que se basó inicialmente más que nada en la conformación de un nuevo equipo, un nuevo grupo y nada, principalmente focalizarnos en eso, en que genere una identidad con ese equipo. Claro. ¿Y qué expectativas tenían ustedes para este torneo, no? Porque la verdad que uno no sabía muy bien con qué se iba a encontrar. Ustedes conocían un poco a los que habían enfrentado en el ámbito local durante el torneo oficial, pero también tampoco era una medida muy justa. Y por supuesto que no sabían muy bien con qué se iban a encontrar, de lo que venía, de Tandil, de Bahía Blanca. ¿Con qué expectativas ustedes encararon este regional de clubes? Con las expectativas casi logradas, entramos al campeonato para estar campeón. Siempre lo pensamos de esa forma. Por lo menos yo nunca aspiro a menos. Obviamente en ese proceso muchas veces, en realidad en el deporte, son más las veces que no llegas a tu máximo objetivo, pero siempre lo pensás de esa manera. Te entrenás, te preparás, pensando en llegar a lo máximo. Obviamente era un equipo que se estaba formando, que venía progresando y afianzándose en el juego, en la identidad, como te dije, pero que bueno, era un desafío importante. Era un regional que obviamente iba a ser muy parejo. Era un regional con un nivel muy alto, donde estaban los mejores equipos de Mar de Plata y también de Tandil. No de Bahía, pero sí de Mar de Plata y Tandil. Y bueno, obviamente era muy exigente, sabíamos que era exigente. Y nos mentalizamos para eso, para jugar un torneo donde no se podía regalar nada, donde teníamos que estar muy focalizadas en el primer momento. Estos torneos son muy cortos y muy intensos, sobre todo los primeros dos días, con mucho desgaste físico. Entonces, bueno, nos preparamos de esa manera, con mucho entrenamiento, trabajando en equipo, todos juntos, con Nico, con Roy, para poder conformar un grupo unido y bien preparado desde todos los aspectos, desde lo físico, desde lo técnico y también desde lo emocional. Claro, sí, sin dudas eso es algo muy, muy importante. Tenés jugadoras dentro del plantel de experiencia, tenés otras que están en ese proceso de crecimiento y de madurez deportiva, y también tenías las chiquititas, que creo que casi todos los planteles, quizás en el sentido Sporting era un poco el que tenía más experiencia dentro del plantel, pero casi todos padecieron, digamos, lo mismo de tener muchas chiquitas a las cuales había que poner por primera vez en cancha, en un torneo de estas características también, y a este nivel de exigencia, ¿no? Sí, es así. Creo que por mucho fue el equipo más joven que jugó un regional representando al club, eran 10 jugadoras de junta, 9 y una de sexta, y nada, en realidad ya eran chicas que venían jugando, no es que no lo estaban haciendo en el torneo local, pero bueno, al mismo tiempo te digo que para la final había 5 jugadoras de quinta, y como te dije el otro día, había 3, que eran el primer regional de primera que jugaban, y nada, entraron como si tuvieran toda la experiencia del mundo, y creo que eso es el resultado de lo que era el equipo, de lo que era la unión entre las jugadoras, de la confianza que se tenían mutuamente, y esa fuerza fue lo que hizo que como que si fueran todas parejas, como si fueran todas una unidad de la misma edad, aunque era muy desparejo, pero bueno, en realidad eran mayoría las chiquitas. Claro, claro, sí, sin dudas. Bueno, pero digo, para vos, el resultado, viste que los procesos, muchas veces para el de afuera se mide por resultado, porque el deporte es resultado, uno vive de la victoria, de la derrota, en este caso, en un deporte como el hockey, y en un ámbito como el nuestro, como el de Mar del Plata, el proceso a veces tiene mucha más relevancia, pero digo, en ese camino de construcción de un equipo, que en realidad no lo terminaste de construir, todavía lo estás construyendo, más allá de este torneo, digo, es la ratificación, no solo para vos, para el cuerpo técnico, de que el camino es el correcto, sino para las propias chicas, de ver que todo el sacrificio que están haciendo, bueno, tiene su rédito, jugaron una final regional, y la perdieron por penales australianos, no es que fueron goleadas, ni mucho menos en la final, sino que estuvieron en competencia, me parece que eso también es importante para todas estas chicas tan chiquitas que tenés en el plantel. Sí, totalmente, obviamente, a veces que en estos procesos, no siempre los resultados se dan tan rápidos, en general cuesta un poquito más y se hace todo un poco más lento, más cuesta arriba, pero para ser tan sincera, en este proceso, desde el principio del año a ahora, hemos tenido como varios golpes, varias situaciones que nos fueron desacomodando, embarazos en el medio, lesiones, bueno, sin ir más lejos, la lesión de Vicky Shande, en el entrenamiento seleccionado, que se fracturó el codo, y a una semana del regional, por eso es que tuvo, forma parte de la arquera de Pacho, la arquera de Sexta, como arquera de suplente, que bueno, obviamente nunca había jugado con nosotros, y tuvo ahí dos entrenamientos, así que nada, hubo diferentes circunstancias, que se fueron dando, que fueron cambiando los planes, cuando estábamos más o menos conformando el equipo, vino la cuarentena, y se frenó todo otra vez, bueno, un poco las mismas situaciones que fueron viviendo todos los clubes, pero la verdad que uno miraba el equipo y lo veía tan joven, y es como que uno siente que besen esas chicas, como yo les decía, yo siento que este equipo es como la historia del club, porque están como tantas generaciones mezcladitas ahí, y como esa mayoría de chiquitas que marcan el futuro, y entonces este tipo de resultados, como dijiste antes, que son como un poco lo que es el motor de la competencia, y del deporte en sí mismo, es un empuje, una motivación muy grande, así que sí, en este proceso, donde uno busca resultados, esto como que sí, es una motivación muy grande, pero bueno, tampoco es para colgarse así de eléctrico, como si ya llegamos, porque todavía no llegamos a nada, todavía nos queda todo un año, falta todo un cuadro de playoff y todo, para poder obtener el próximo objetivo, que obviamente está en el campeonato. Claro, bueno, el campeonato también lo empezaron de menor a mayor, y ahora ya están metidas en la discusión, y esto les va a venir muy bien, para continuar en ese camino de crecimiento, de un equipo básicamente joven, pero con jugadoras de mucho nivel y experiencia, también dentro del plantel, ¿cómo lo transitaste vos? Porque el entrenador siempre es un mundo aparte, en todo equipo, y te vi muy emocionada, después de ganarle la semifinal a Sporting, un partido que además lo ganaron bien, lo ganaron jugando bien, y jugando un poco lo que pudieron hacer durante todo el campeonato, que eso también es importante, hay una identidad de juego, que también se está creando, pero en lo personal, sos una persona de perfil muy muy bajo, pero te vi muy muy emocionada, en ese partido semifinal, y en esa victoria, ¿no? Sí, me emocioné bastante, la realidad es que, a veces lo que mostrás, o lo que viven las chicas, o lo que le transmitís a las chicas, es una mínima parte, de la inmensa cantidad de cosas, que pasan por tu cabeza, desde lo personal, es como que, yo tengo un estilo, bastante, bastante emotivo, bastante emocional, trabajo mucho con las sensaciones, y, y bueno, y lo que sentí, cuando las veía, me quedé como un poco más de lejos, y las veía festejar, y con toda la tribuna, con todas las chiquitas del club, y la verdad que sí, que me emocioné, veo como si me vas a hacer llorar, tranquilo, tranquilo, porque sí, las veía ahí, festejando con la tribuna, con todas las chiquititas, que habían hecho unas porras, el primer día, les entregaron, unas cartitas, que les dieron, que querían que se las firmen, y se generó la verdad, una cosa muy linda, en todo lo que, en todo el club, entonces, desde ese lugar, que yo pongo como entrenadora, que me baso en eso, en las sensaciones, en los sueños, en plantearse siempre objetivos, soy muy competitiva, no me gusta perder a nada, entonces, transmito eso, esa sensación, de que siempre se puede, aunque las cosas parezcan imposibles, como que siempre se puede, y bueno, creo que sí, fue como, como que explote un poquito ahí, y encima, viendo lo de lejos, no sé cómo me diste, porque estaba sola, estaba sola, ¿sola estabas? Sí, nada, fue eso, verlas desde lejos, y verlas, verlas tan contentas, tan felices, que bueno, un poco, es eso, lo que uno busca, era como, como sentir, un poquito ese orgullo, de haberlo logrado, y de generarles a ellas, tanta alegría. Claro, bueno, a veces uno no se da cuenta, o transita las cosas, con cierta naturalidad, pero todo esto que estás contando, a uno le empieza a caer la ficha, porque ayer, Andrea Pedeta, comentaba que, cuando ellas tenían oportunidad, de jugar los regionales, chicas que hoy, están jugando en primera, que tienen 16, 17, 18 años, con 9 años, hace otros 9, estaban en la tribuna, alentando por ellas, en un regional, ¿no? Y cómo eso se transmite, porque son las mismas chicas, que después salen en la cancha, con ese sentido de pertenencia, con esa idea, que vos estás tratando, de implementar, adentro de una cancha, en un equipo, ellas las están observando, de afuera, y como son los chicos, que absorben todo, después les queda, ¿no? Y después forman parte, de esos procesos largos, que tienen los clubes, y vienen ellas detrás, y ya vienen con todo esto, que vivieron en la cabeza, y jugar un regional, para todas esas nenas, va a ser algo especial, cuando les toque, ¿no? Sí, obviamente, obviamente, justo, bueno, yo en realidad, hasta el 2015, el 2015 fue mi último regional, en la primera del club, y en el 2016, fue el primer año, que fui el entrenador, cuando, cuando Carlos, dejó de serlo, yo, justo había dejado de jugar, ese año, y pasé a ser entrenador, entonces, como que, también lo vivo, desde los dos lugares, al principio, y lo sigo haciendo un poco, como una capitana, más afuera de la cancha, más que entrenadora, en algunos aspectos, pero justo recién, en el grupo, una de las chicas, José, puso una foto, de, casi igual, a las que estaban hoy, ¿no? con la tribuna, con ellas, terminando de jugar, no sé si era un partido, si era un torneo local, un regional, pero estaban las chiquitas, en la tribuna, y en las chiquitas, estaba Loli, mirando chiquitita, y bueno, y es esto, y ahora, por ahí, las mismas chiquititas, que ahora ves en la tribuna, probablemente, después se encuentran, adentro de la cancha, con otras chiquititas, y mirándolas, y ese es el proceso, ¿no? La verdad que, el marco del otro día, con los dos equipos, con las murgas, que la verdad, era tremendo el ruido, es insoportable. No podías dar indicaciones, ¿no? Si no escuchaba nada, nadie. Estuvo terrible, pero bueno, era un marco tan lindo, antes de que empiece el partido, con los dos equipos, con las chiquititas, desde la décima, hasta las de quinta, que no estaban en la cancha, de los dos clubes, ahí, las dos tribunas, la verdad que, que era, que era una imagen, muy linda, muy linda, por ahí, las reuniones, por ahí, ya vivieron bastantes finales, o más cercanas a nosotros, yo por ahí, si jugué finales, acá me retaba, con una tribuna similar, pero, ella se está un poquito más acostumbrada, y la verdad que fue retina, toda esa parte fue emotiva, y, y creo que también, el hecho de, de haber pasado por la pandemia, con todo un año sin jugar, es como que, todas esas cosas, como que, siguen englobando, más emociones, más, 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 más cosas, así, muy, muy sensibles, o muy, sentimentales, dentro, de un regional, o un partido de hockey, o un torneo, que, bueno, no deja de ser eso mismo, no? Claro, claro, certamente, bueno, ojalá esto sea, el principio de un proceso, que traiga buenos resultados, para, para Trinity, para este grupo de jugadoras, algunas que, que iban, que eran promesas, y ya son realidades, como el caso de Justina Villén, no? que tenés una jugadora de muchísima calidad también con quien hemos hablado también en nuestras charlas de Instagram durante la pandemia y la verdad que tiene una cabeza distinta de jugadoras que necesitás y bueno como recién nombrabas a Loli, a Gloria Sena que fue la jugadora más importante del torneo, la mejor jugadora del torneo bueno, habla de un trabajo que están haciendo y que bueno ha rendido sus frutos nada menos que con una final Karina, gracias por este tiempo y por contarnos un poco más profundamente la postal, la foto que vemos, el resultado deportivo bueno, tiene mucho trabajo detrás y está bueno conocerlo, gracias por estos minutos Sí, esperemos culminar este proceso de este año con la cancha que se logre ese objetivo a fin de año de contar con nuestra cancha así que te agradezco muchísimo que me hayas llamado y que me hayas dejado compartir estas emociones y estos procesos que que vivimos en el club Bueno, un beso grande gracias Karina Hasta luego Hasta luego Bueno, Karina Pañuzat, sí la entrenadora de Trinity y todo esto que pasa mientras yo acá les hablo de resultados acá les hablo le ganó, perdió, mañana clasifica puede jugar la final pasa un montón de cosas y pasa en todo deporte, ¿no? es una realidad pero está bueno a veces quedarnos con esa otra parte que es la construcción de algo, ¿no? con lo difícil que es construir cualquier cosa en la vida Bueno, un equipo deportivo aunar esfuerzos y llegar a un plantel que te pueda responder dentro de la cancha es un trabajo realmente muy difícil para cualquier entrenador claro está Cerramos el bloque de hockey y nos vamos a ir a la pausa 18.33 la hora en Mar del Plata Ya venimos Auspicio la información de hockey en Marca Deportiva Radio Pro Hockey Show Atención personalizada Dos pisos a puro hockey Alem 3948